Esta es una de las zonas más pintorescos, coloniales. Todo esto está cerca del edificio del gobierno. Allí al fondo está el edificio de Carondelet. Esta es la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta imagen salía antes en los billetes de 20 azucres. Esta es la imagen de 20 azucres. Sí, salía esta. Ahí tenemos el Banco Central. Para los dolores, para los golpes, calambres, torceduras, les doy las rodillas.